Bueno, ministro, ¿cómo fue el anuncio? No sé si fue hoy u otro día. ¿Y la confirmación del presidente que vas al Ministerio del Interior? Sí, sí. Me planteó el presidente ya hace unos días atrás pensar la posibilidad de aceptar este reto. Y bueno, te soy sincero, a uno le cuesta un poco dejar así el lugar en donde estaba con cierto control, con cierta administración institucional. Y bueno, pero cuando empezamos en Senado era lo mismo. Me costó un poco dejar el Senado y cuando dejamos la fiscalía también me costó un poquito. Por eso vamos a hacer el mismo esfuerzo que hicimos en todos los lugares donde nos ocupó prestar este servicio. Y queremos honrar también con esta designación y hacer todo el esfuerzo posible de mejorar la seguridad, la seguridad interna, el trabajo coordinado con la policía. Hacer de que mejore un poco la imagen de un tanto desdibujada que hoy se tiene y que opaca un poco el buen trabajo que está haciendo en otros sectores. Ministro, hay varias consultas, pero ya que mencionas esto de la imagen de la policía, esto que ocurrió en la comisaría de Torín, los cinco imputados y los nuevos testimonios de más víctimas. Hoy acá nosotros en NPI Monumental ya recabamos dos más. ¿Eso fue, digamos, parte de lo que motivó el cambio o ya se mencionó la posibilidad de que vaya al Ministerio del Interior antes de que salten estos escándalos? No, no, fue antes. Fue antes. Antes ya estuvimos viendo este tema. No, no es de ahora. Ese proceso de extorsión, el chantaje que se da en esos tipos de situaciones es lo que también en un momento dado nosotros nos motivó presentar en el Congreso un proyecto de ley de seguridad comunitaria y turística. Esa propuesta en realidad como política pública no requiere de una ley sino de voluntad y un tino. Y eso vamos a coordinar con el comandante Rekin, quien conozco desde hace mucho tiempo. No solamente, no de ahora, sino de la época de fiscal. Y tanto en el Senado y ahora, aún más cuando él lo subió como comandante y nosotros en el Senado. Creo que ese tiene que ser el primer gran desafío, bajar esas líneas que permitan contrabajo, porque esto no va a terminar de buenas a primeras, así como ocurrió en Senado. ¿Recuerdan ustedes el famoso 70-30? Con que se precedía un poco a todas las intervenciones del Senado. Creo que a estas alturas aquello estaba prácticamente olvidado. Y lo único que uno recuerda y percibe como imagen es los grandes operativos y un trabajo casi perfecto en materia de crimen organizado. Y eso queremos, de alguna forma, realizar mutatis mutandi en la policía. Obviamente, el papel del comandante es fundamental. No vamos a poder hacer o avanzar mucho en ninguna de las ideas si es que el comandante no acompaña esa misma visión. Ministro. Creo que el comandante es a quien está en esa misma línea. Esperemos que sí, Ministro. Es verdad, hay que reconocer el trabajo y la mano del jefe en la Senado, en todos los aspectos, incluso en el aspecto comunicacional. Ese tema de la transparencia yo rescato en la Senado. Eso de poner cámaras en los agentes que hacen un operativo tan importante como para que después podamos ver, escuchar hasta el último detalle y se pone a consideración de la gente y entre muchas otras cosas. Es lo que, de alguna manera, hace mucho reclamamos en la policía, Ministro. Y quiero volver al tema de Torín porque hace un tiempo que empezamos a hablar con la gente sobre esa comisaría y nos dice la fama que tiene en realidad que es un equipo recaudador, o sea, un equipo de peajeros que estaban ahí. Y acá yo le presento esto. El tema de asuntos internos, no puede ser que todos en la zona sabían cómo operaban esta gente y asuntos internos. O de la policía no sabía nada. Cuando usted dice, acá, no hace falta leyes, sino actitudes. Alguien que comande y que sanee la cuestión. ¿Qué piensa hacer usted? Porque cuando ocurría lo de Torín decíamos con Enrique, qué raro que no se va el comandante, no se va el ministro a instalarse ahí, le presente a la gente y diga por lo menos en un discurso vamos a sanear esto, acá le presento al comisario fulano de tal, él tiene la responsabilidad de hacer bien. Nada de eso ocurrió, ministro, y realmente nos avergonzó lo que pasó y nos siguió avergonzando de cómo reaccionaron las autoridades, ministro. Sí, sí, sí. Mira, yo pienso llevar como dice el ministro de Seguridad Interna al comisario Pablo Ríos. Comisario Pablo Ríos es comisario retirado recientemente, él es un especialista en el ámbito de seguridad ciudadana, con énfasis precisamente en la implementación o aplicación o extensión al manejo del turista, ¿verdad? Hablábamos siempre con él de que el turista en particular tiene que dejar de ser víctima en nuestro país. Sí. Y eso es lo que hoy es, ¿verdad? Es víctima de accidentes, atractos, ¿verdad? Extorsiones, ¿verdad? Por una cantidad impresionante de funcionarios, o sea, de diferentes niveles y de diferentes instituciones. A eso apuntamos, ¿verdad? Creo que su especialidad, su experiencia, ¿verdad? Fue uno de los que implementó la policía turística inicialmente en el Alto Paraná y hoy queremos trasladarlo como política pública y operar con la policía. Esa es un poco la primera misión que tenemos, pero ahí no termina, ¿verdad? Ahí no termina, tenemos que ampliar esto a otros niveles, ámbitos políticos, tenemos que relacionarnos con todos los niveles, con los sectores, con todos los sectores, no solamente públicos, sino también de sectores de la producción, sectores campesinos, todos quienes de alguna u otra forma tienen algún interés y ser los grandes coordinadores y generadores de respuestas, ¿verdad? Por lo menos traer la mejor respuesta al presidente con resultados. Es una tarea muy difícil, les confieso que si al ingresar el Senado tuve tuve cierta cierta cierto resquemor, cierto temor, ¿verdad? Ahora también en la policía tomamos con mucha con mucha con mucho prudencia, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, esperemos que aquí en el tiempo se sientan los resultados y eso lo vamos a coordinar con el comandante de la esquina. Ministro, el comisario Pablo Ríos, ¿a dónde era que dijiste que iba a ir? Mi candidato va a ocupar el viceministerio de Seguridad Interna. De Seguridad Interna, ¿y otro? Y estamos viendo, estamos viendo. Te queda un viceministerio más que hablarle Asuntos políticos. Asuntos políticos, vamos a ir viendo. Ese no tenés todavía. No, no, porque cuando me dijo que soy presidente lo primero que pensé es justamente en una persona con una especialidad en la materia y bueno, lo llamé, justamente estoy con él en este momento y nos coordinamos ya algunas ideas. Un tema que estuvimos debatiendo acá con Dante, último de mi parte, ministro, es la figura del comandante Reskin a quien mencionaste recién, de hecho lo mencionaste varias veces ya en otras oportunidades como una persona con quien tenés un vínculo y además obviamente lo estás sin hacerlo directamente reconfirmando en el cargo, pero sí también decíamos nosotros que había una interna ya hace un tiempo con el ministro Euclides Acevedo y en algún momento alguien va a tener que irse increíblemente se va al ministro del interior y queda Reskin y entras vos y decís bueno yo le dejo a Reskin porque es mi amigo me llevo bien con él o sea es digamos una figura determinante por la cual me parece que se está jugando la seguridad pública por encima inclusive de la otra parte de esta interna bueno yo creo que nosotros vamos a hacer como técnicos vamos a intentar ubicar a cada jugador en el sector que mejor sepa hacerlo creo que el comandante es quien merece la oportunidad por toda su trayectoria de por lo menos conversar hacer planteamientos combinar ideas y obviamente el ministerio el ministerio va a generar el marco el marco de actuación sobre diferentes temas las políticas que van a ser generadas en el ministerio del interior y y eso bueno vamos a ir implementando en la medida de lo posible y en forma coordinada con la policía yo me juego por el comisario de esquina por el conocimiento que le tengo desde hace tiempo creo que es una persona institucionalista ¿verdad? creo que eso es lo que tenemos que traspasar a los diferentes jugadores del equipo del cuerpo policial necesitamos una policía útil a la sociedad una policía que que se acerque a la comunidad y que la comunidad se acerque a ella una policía que debe amoldarse a la ley porque eso está todo escrito la policía debe amoldarse a los requerimientos sociales no al revés ¿verdad? es generar democracia interna dentro del ámbito del cuerpo policial eso es fundamental ¿verdad? desde ya y fue algo que lo dije en su momento en el Senado el ministro y su gente recibe dinero no va a recibir dinero que no sea obviamente de sus salarios yo creo que es importante la gente la última gente que está allá en la última zona del país entienda comprenda que él va a estar en ese lugar siempre cuando genere resultados fomente esa cultura nosotros creemos es la ideal acercarse a la comunidad gracias a eso sabe conocer muchas cosas y trasladar eso después en hechos son grandes ideas que estamos enervando en este momento y creo que de alguna forma traducen los reclamos ciudadanos y el sentir un poco de la ciudadanía totalmente ministro para cerrar agradeciéndole y deseándole éxito en sus funciones cuando cuando el acto de juramento de usted y sus otros colegas no ya te desconozco cuando firma el presidente del decreto hoy cuando salimos de Lizaroga hola si estamos entre cortas de tanto pero lo estamos escuchando todavía no no tiene la hora supongo que va a ser mañana ministro en palacio de gobierno perdón actualmente hoy o tal vez mañana el decreto y el lunes estaría estaría ya correcto correcto se recorta gracias por atendernos